Ando sola, lo siento, tan alentro, que diablos voy a perder ahora, sal de aquí, no quiero seguir, voy a despertar y te vas a... No me paro de pensar, no quiero verlo y siento tu llamada, pero empecé a sentir tan rara. ¡Eh, tómame, déjame, iré a tu lado corriendo!